Música One thing I can tell you is you got to be free Come together Right now Over me Envía la cuerda Y retrocede No quiero hacerle daño, pero lo haré si me obligas Tal vez no, pero yo podría Cuando salgamos de esto, estarás en deuda conmigo, Logan ¿De verte? En serio Si salimos de esto, te haré una maldita X-Men Por favor No me uniría a tu pequeño club Aún si me pagaras Además, ambos sabemos que realmente no harías Daño al niño No tengo miedo Aquí está Aquí está Mi futuro finalmente me alcanzó Así es Entonces, no me uniría a tu chico No me uniría a tu chico Y dejarlo todo así Nuestra nueva vida Todo lo que me uniría a tu chico Todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado y demás Todo lo que perdí No me uniría a tu chico Pero te he hecho una mirada No me uniría a tu chico No me uniría a tu chico Pasé muchos años intentándolo No me uniría a tu chico 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 El futuro ya se ha ido Al igual que el pasado Tú lo perdiste Lo perdiste todo Pero él ha vuelto Estaba allí y ahora está aquí Yo no Yo no lo entiendo Créeme chico Apenas me entiendo yo Y lo estoy viviendo Diablos No sé qué pasará y qué no Todo lo que sé es que Está aquí Y él ahora Y al igual que yo Tienes una opción Puedes quedarte con él Y dejarle decidir cuál será tu futuro O puedes elegir tu propio camino Como todos nosotros Pero yo Cállate Ya basta Yo Yo no quiero hacer más esto No quiero lastimar a nadie más Solo quiero ser un chico Solo Solo quiero que me dejes en paz Chico Tú Ya ha habido suficiente muerte aquí Bien por ti chico ¿Qué pasará ahora? A Zoe y a la orden ¿Y a mí? Llamaré a S.H.I.E.L.D. Pondrán a Zoe y a otros matones En un lugar donde jamás podrán hacerte daño de nuevo ¿Y tú? ¿Puedo llevarte conmigo? Podemos dejar todo esto atrás Y lo sabes ¿Y de dónde vienes? Dijiste que conoces a otros niños como yo ¿Otros que son diferentes? Todo una casa llena de ellos Una gran mansión Te encantará Te lo prometo Mentí sobre una cosa El futuro Mi pasado Puede que nunca llegue a pasar Eso es cierto Pero no se han ido del todo Todavía tengo todo dentro de mí O al menos Todo lo que siempre me importó Tengo que decir Al principio pensé que ese sombrero era ridículo Pero en realidad Está empezando a cultivar en mí Te lo dije, Maureen Además Si voy a ser un vaquero Tengo que poner de mi parte, ¿no? Hablando de Creo que ya es hora de que encontremos un lugar Para colgar ese sombrero, vaquero Hemos viajado durante días ¿Qué hay de ese lugar? Necesita trabajarse un poco, pero 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 se ve como un hogar para mí Y no hay más que yo pudiera pedir, Maureen Un hogar contigo Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana Y si te pido que teرا el video Para que no te olvide que no te pierda . ¡Gracias!